¿Cómo están, alumnos triunfalinos? Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hacer un resumen, un repaso de todos los temas vistos anteriormente, ¿correcto? Pero siempre es bueno e importante ponernos en la presencia de Dios. Para ello, invocamos un nombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Señor y a María Santísima, nuestra Madre, que nos acompañe, nos guíe, nos ilumine, sobre todo en esta situación por la que estamos atravesando todos los peruanos y también el mundo entero, ¿correcto? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbanos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si recordarás, alumno triunfalino, el primer tema que vimos fue, tu palabra me da vida. Y así hacía relación a la palabra de Dios, a la Biblia. Pues bien, ¿qué es la Biblia? Si recordamos, la Biblia viene de la palabra griega, Biblos. ¿Qué significa Biblos? Significa libros. ¿Y qué es la Biblia? Entonces, la Biblia es el conjunto de libros sagrados que contienen la palabra de Dios. Y contienen también, obviamente, el mensaje que Dios nos entregó. ¿Y para qué nos entregó Dios ese mensaje? Para que nosotros sigamos el camino correcto a nuestra salvación. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el conjunto de libros sagrados que contiene la palabra de Dios. ¿Correcto? Bien, esa es una idea importante. Y también hay que mirar, si lo recordamos, quién escribió la Biblia. La Biblia fue escrita por Dios. Dios es el autor principal de la Biblia. Y el autor secundario son los autores sagrados. ¿Quiénes son los autores sagrados? Son aquellos que, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios. ¿Correcto? Bien, el punto siguiente que tenemos que mirar es el canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? Ya, vamos a recordarlo. El canon bíblico está formado por los 73 libros que contienen la palabra de Dios. Los 73 libros que forman o que conforman la Biblia. ¿Cómo se divide este canon bíblico? En dos partes. En el Antiguo Testamento, que tiene 46 libros. Y en el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Acuérdate, alumno triunfalino, esto es importante. El canon bíblico está conformado por 73 libros. Estos 73 libros están divididos en dos partes. En el Antiguo Testamento, 46 libros. Y en el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. La Biblia, recordarás, lo vimos, tiene algunas propiedades. En la primera propiedad es la unidad. ¿Qué es la unidad? La unidad es que existe una perfecta unidad, una perfecta hilación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entre los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Existe una perfecta unidad entre ellos. ¿Cuál es la otra propiedad de la Biblia? La inerrancia. ¿Qué significa la inerrancia? La Biblia no puede contener errores. Porque si está inspirada por Dios y Dios es perfecto, no puede haber algo imperfecto. Entonces, la Biblia es perfecta. Es perfecta. No contiene errores. Siguiente propiedad de la Biblia es que la Biblia es santa. La Biblia es santa. ¿Por qué? Porque obviamente ha sido inspirada por Dios. Y porque además me va a conducir por el camino hacia la santidad. ¿De acuerdo? Idiomas de la Biblia. Recordamos, la Biblia fue escrita en tres idiomas. Fue escrita en hebreo, fue escrita en arameo y fue escrita en griego. ¿Correcto? En esos tres idiomas fue escrita la palabra de Dios. En el segundo tema que hemos visto, recordarás, es sobre el año litúrgico. El año litúrgico. ¿Qué es el año litúrgico, alumno triunfalino? Vamos a recordar. El año litúrgico es el tiempo durante el cual la iglesia celebra. ¿Y qué celebra la iglesia? El misterio del nacimiento de Cristo. Desde que Jesús nace hasta que viene. Hasta cuando va a venir ya en una segunda venida, que es la venida definitiva. No, este tiempo, este año litúrgico, se organiza en los que conocemos como los tiempos litúrgicos. ¿Correcto? Y en esos tiempos litúrgicos están representados los diversos misterios de la vida de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el año litúrgico qué es? Es lo que celebra la iglesia desde el nacimiento de Cristo hasta su venida definitiva. Es el misterio de esa etapa. ¿Correcto? El año litúrgico combina dos tipos de celebraciones. ¿De acuerdo? Combina el ciclo temporal y el ciclo santoral. Y tú me preguntarás, ¿qué es eso? Pues vamos a irlo viendo. El ciclo temporal no es nada más que los tiempos litúrgicos. ¿Y cuáles son los tiempos litúrgicos? Ya lo hemos visto ya en las clases anteriores. Para recordar nada más. Son cinco tiempos litúrgicos. Tenemos el tiempo de Adviento. Tenemos el tiempo de Navidad. Tenemos el tiempo ordinario. Tenemos el tiempo de Cuaresma. El tiempo Pascual. Si te das cuenta, el tiempo ordinario está en dos partes porque así se ha estructurado el año litúrgico. ¿De acuerdo? Bien, ¿y el ciclo santoral qué es? Pues el ciclo santoral es, lo conforman las solemnidades, las memorias y las fiestas. ¿Qué es una solemnidad? Es una fiesta muy importante. ¿Qué es una memoria? Es recordar de manera libre o obligatoria a un santo. ¿Y qué es una fiesta? Pues una fiesta es una celebración importante. Pero se celebra en algunos lugares, en otros lugares no. Por eso se le conoce como fiesta. ¿Cuáles son los colores litúrgicos? Recordarás, alumno triunfalino, ¿verdad? El color verde, el color blanco o dorado, el color rojo, el color morado y algunos utilizan, siguen manteniendo el color rosado. ¿De acuerdo? Cada uno de estos colores se usan en los diferentes tiempos litúrgicos. El color verde se utiliza en el tiempo ordinario. ¿Y qué simboliza? La esperanza. El color dorado o blanco se utiliza en las fiestas del Señor de María Santísima. ¿No? En el tiempo pascual, en el tiempo de Navidad. ¿Y qué simboliza? La gloria, la pureza, etc. El color rojo, ¿en qué se utiliza? Se utiliza en las fiestas de Pentecostés, en las fiestas de los mártires, en las fiestas de la pasión del Señor, en el Domingo de Ramos. ¿Y qué simboliza? El fuego, simboliza la sangre de Cristo, la sangre de los mártires. El color morado se utiliza en tiempos de Adviento, en tiempos de Cuaresma y también se usa para la Misa de los Difuntos. ¿Qué simboliza este color? El color simboliza la humildad, la penitencia. Y el color rosado se utiliza en el tercer domingo de Adviento y también se utiliza en el cuarto domingo que se conoce con el domingo de Letaria. ¿Qué simboliza este cuarto domingo? Que es el cuarto domingo de Cuaresma, que es la alegría y el amor. Eso es el color rosado. ¿Bien? ¿Cuáles son las posturas litúrgicas? Acuérdate, ya lo hemos visto. Primero es la postura de pie, ¿no? Que es un signo de disponibilidad que tenemos, que debemos tener. La segunda postura es la de rodillas, una postura de humildad, de arrepentimiento, de sentirnos nosotros muy inferiores a la grandeza de Dios. ¿Y cuál es la tercera postura? Es la postura de sentados. Es una postura de confianza, ¿no? De estar cerca a un amigo. Es la postura que significa la paz, que significa ello, ¿verdad? ¿Qué otro tenemos acá? ¿Qué otra cosa podemos recordar como un repaso? ¿Cuáles son los gestos litúrgicos, no? Lo que hemos hecho ahora al principio de nuestra experiencia de aprendizaje. Tenemos la señal de la cruz. ¿Qué me recuerda la señal de la cruz? La señal de la cruz me recuerda que perderemos a Cristo y que la cruz es un signo de salvación para la humanidad. ¿Cuál es el otro gesto litúrgico? La genuflexión, que es un signo de adoración a Jesús, de adoración a Dios. Y lo hacemos fundamentalmente cuando estamos en el templo que ingresamos y hacemos ello, ¿verdad? ¿Cuál es el otro gesto litúrgico? El golpe de pecho. El golpe de pecho, que significa arrepentimiento y sencillez. Y lo hacemos también en la misa. ¿Cuál es el otro gesto litúrgico? Tenemos la inclinación o la venia, que es un signo de respeto o de veneración también. ¿Correcto? Bien, hemos hecho este resumen de los dos primeros temas. Vamos a entrar al tercer tema. ¿Te acuerdas? Nos alejamos de Dios. Es el tema que vimos en el video anterior. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué es pecar? Ahora, acuérdate, pecar es ofender a Dios. Es desobedecerle a Dios. Uno comete un pecado cuando no cumple con lo que Dios nos está pidiendo. Y en este caso, está plasmado lo que Dios nos pide en los diez mandamientos. Cuando nosotros no cumplimos los mandamientos, entonces ofendemos a Dios porque le desobedecemos. ¿Te acuerdas? De esas imágenes, de esas historias que yo te conté de obediencia y desobediencia. ¿De acuerdo? Ahí viene también, alumno triunfalino, recordarás los tipos de pecado. Tipos de pecado son dos. El pecado venial o leve y el pecado mortal o grave. Si te acuerdas del ejemplo, pues un pecado venial, por ejemplo, un alumno me pregunta, profesor, préstame su corrector. Yo le digo, no, alumno, no tengo corrector. Sin embargo, lo tengo, entonces he mentido, he cometido un pecado leve. Pero, ¿qué pasa? Si la mentira llega a ser grave, por ejemplo, si yo me dice, profesor, usted ha visto quién ha sido el que se ha robado el celular del profesor tal. Yo le digo, sí, ha sido el alumno Juan. Y el alumno Juan no ha sido, he sido yo el que me ha robado el teléfono. Entonces, estoy acusando al alumno Juan de algo que no ha hecho. Y como es una situación grave y es una situación moral y estoy yendo contra su dignidad, esa mentira se convierte en un pecado grave o mortal. ¿Correcto? Entonces, dos tipos de pecado. Pecado venial o leve, pecado mortal o grave. ¿De acuerdo? ¿Cómo puede ser un pecado? Te acordarás, ¿verdad? El pecado puede ser de pensamiento. Puede ser de palabra. Puede ser de obra. O puede ser de omisión. Te explico. Un pecado de pensamiento. Por ejemplo, me viene un pensamiento malo y lo acepto. Ya he pecado, ¿no? De pensamiento. ¿Cómo puede ser un pecado de palabra? Que yo he pronunciado alguna palabra blasfema, alguna palabra ofensiva contra mi prójimo, alguna palabra ofensiva contra Dios. ¿Cómo puede ser un pecado de obra? Lo que hago es la acción. Por ejemplo, he robado, robo algo, ¿no? O mato a alguien. Eso es un pecado de obra. ¿Y qué es un pecado de omisión? Un pecado de omisión es cuando yo no acciono ante una situación. Por ejemplo, veo que un compañero está robando algo y yo simplemente lo observo y no digo nada. Me callo. Soy su cómplice y estoy además omitiendo una acción ante esa situación de pecado. Y viene también lo que tú recordarás que vimos, ¿te acuerdas? La ruptura, las cuatro rupturas. ¿Qué significa eso? Pues cuando uno peca, alumno triunfalino, recuerda lo que vimos, cuando uno peca, tiene cuatro rupturas, ¿no? O se producen cuatro rupturas. Primero, ruptura con Dios. Segundo, ruptura consigo mismo. Tercero, la ruptura con los demás. Cuarto, se produce la ruptura con la creación. Esas cuatro rupturas se producen cuando uno peca. En primer lugar, contra Dios. También contra conmigo mismo, porque soy parte yo de la creación misma. También una ruptura con los demás. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y con la creación, porque estamos inmersos en la creación de Dios. Y entonces, al pecar, pues rompo con todas esas personas, con todos esos elementos. ¿De acuerdo? Mira esta imagen, alumno triunfalino. Mira esta imagen que te pido que observes. Y ahí es el pasaje cuando Jesús se presenta frente a sus apóstoles que están en una barca. Y ellos creen que era un fantasma. Jesús ya había resucitado. Y entonces, ellos se sorprenden y Jesús les dice, no tengan miedo. Yo no soy un fantasma. ¿No? Entonces, Pedro le dice, le dice, no maestro, si eres tú en verdad, mándame ir a ti. Y Pedro va hacia Jesús, ¿no? Y resulta que Pedro entra en duda, entra en miedo, en temor. Eso es lo que aprovecha a veces el diablo. Nuestro temor, nuestro miedo. No nos confiamos plenamente en el Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Pedro se empieza a hundir. Y al hundirse, Pedro, tiene, obviamente, se asusta, se desespera. Y le extiende Jesús la mano y Pedro la toma. Pedro la toma, le toma su mano y le dice luego, Jesús, ¿por qué has dudado, Pedro? ¿No? Entró en miedo. Y por eso viene esta frase. Mira, un poco relacionado también con el tema que hemos visto. Jesús te da la mano para salvarte. Pero eres tú quien decide tomar la suya. O sea, somos nosotros los que al final decidimos tomar la mano de Jesús si queremos salvarnos. ¿Correcto? Bien. Miramos esta última parte. Esta es una reflexión interesante, importante, bonita. Lo que dice, mira, cuando Dios te hable, no interrumpas, escucha. Cuando Dios te pide, no protestes, obedece. Cuando Dios te empuje, no retrocedas, avanza. Cuando Dios te llame, no le ignores, síguele. Cuando Dios te promete algo, no lo dudes, solo confía. Él nunca falla. ¿Correcto? Dios y María Santísima, al uno triunfalino, te bendiga. Acuérdate que estamos ahorita en una realidad en la que tenemos que vivir. Fraternalmente con los seres queridos que están a nuestro lado. Piensa en todo esto que hemos recordado un poco estos temas. Fija las ideas que te he remarcado en esta sesión, en esta experiencia de aprendizaje, para que te quedes con lo fundamental, porque esa es la idea. Muy bien, que Dios y María te acompañen. Espero que sigas pasando bien y nos estaremos encontrando hasta una próxima oportunidad. Abrazos y bendiciones para ti y tu familia, alumno triunfalino. Gracias.